Le gracias mi Señor porque yo sé que hoy a lo que yo vine yo me llevo ese milagro porque tú eres ese Dios, el Dios de los milagros. Amén. Amén. Extiende tu mano Señor y sáname. Amén. Extiende tus brazos de amor y aléntame. Amén. Todo es posible para ti. Aun en medio de la tempestad no hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Tú estás aquí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y dile. Extiende tus manos Señor. Dile que te toque. Y tócame. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Amén. 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 Los vientos soplen y el más elefante yo en ti confiaré Y aunque mi mundo siente y el temor me encuentre En tu mano estaré Todo es posible para ti Aún en medio de la enfermedad no hay imposible para ti Eres mi Dios de milagros 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 Tú estás aquí Tú estás aquí Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a ese Dios A tu Dios de milagros Porque Él está haciendo todo hoy por tu vida Gracias mi Señor, dáselo fuerte a Él